... Bienvenidos a este programa de La Tribuna. Cada vez son más las mujeres que tienen responsabilidades políticas, pero eso no quiere decir que esté todo hecho. Quedan muchas cosas por hacer y siempre hay mujeres que van abriendo puertas, puertas que hasta ahora estaban cerradas a cal y canto, y que son un poco las pioneras. Son gente o personas valientes ante todo, con sentido de la responsabilidad, y esas dos cualidades las tiene nuestra invitada de hoy, Idoia Mendía, que es la secretaria general de los Socialistas Vascos. Bienvenida. Muchas gracias, Irene. Bueno, ella sabe que tenía ganas de tenerla aquí en La Tribuna. Contaba con ello porque es justo decir, yo valoro mucho a los políticos que, por ejemplo, Idoia Mendía se haya sentado aquí como portavoz del gobierno, como persona que estaba en la oposición, como política, y ahora como secretaria general. Y siempre me he encontrado con la misma persona. Eso no siempre pasa. Y lo sabe bien, ¿no? Bueno, yo he procurado siempre mantener una buena relación con todos los medios de comunicación y especialmente con Tele Bilbao, ¿no? Al final vivo en Bilbao, mi vida la hago aquí, y es una tele con la que siempre he tenido un vínculo especial, así que cómo no iba a venir hoy aquí como secretaria general, ¿no? Eso me imagino que desde su punto de vista, en ese recorrido que hace, estando del gobierno, la oposición, también ha notado que su móvil suena más o menos, depende de donde esté, ¿no? ¿Ahora suena más? Sí, sí, suena más. Suena más, pero no suena mejor. Siempre suena, pero lo que hay detrás de cada llamada además es diferente según donde estés, ¿no? Es curioso cómo cambia también el fondo de la llamada. La verdad es que siempre pasa. Yo decía que es una persona valiente porque ha asumido una responsabilidad que no es fácil en un momento muy complicado. Vamos a ver el momento en el que eligió o que anunció que se iba a presentar como secretaria. Creo que el escenario que eligió tiene un porqué y también la forma en que lo hizo sola, quizás un poco dando la imagen de que quiere iniciar un nuevo camino en el partido, ¿no? Sí. ¿Por qué eligió la Plaza Euskadi? Bueno, porque se llama Euskadi y porque era la confluencia de la calle Ramón Rubial para nosotros de mucho simbolismo, porque está junto a las universidades de Deusto y del País Vasco, símbolo de la cultura, de la innovación, de la ciencia y porque es un símbolo de modernidad, ¿no? Del nuevo Bilbao que ha sido capaz de reinventarse. Bilbao venía de un pasado industrial, estábamos agotados, no nos veíamos con futuro y fuimos capaces de reinventarnos. Hay quien ha visto esta imagen, una imagen de soledad, ¿no? De decir que la han dejado un poco sola, pero yo creo que esa soledad tiene un porqué, ¿no? Sí, hubo periodistas que me preguntaron curiosamente por qué decidí ir sola ese día allí, ¿no? Pero creo que era una decisión absolutamente personal y como era personal tenía que ir yo sola allí, ¿no? Yo me encontraba arropada porque en las semanas anteriores muchos compañeros y compañeras habían acercado a mí para pedirme, ¿no? Para decirme te tienes que animar, tienes que dar el paso. Entonces yo me sentía perfectamente acompañada por mucha gente de mi partido, que luego efectivamente se ha visto en los votos, ¿no? Pero en ese acto en concreto creo que tenía más fuerza, más simbolismo el que fuera yo sola. Bueno, ese respaldo luego se concretó, ¿no? En los votos que recibió. Bueno, se pensó mucho al tomar la decisión de ser secretaria, ¿eh? Porque comentaba antes que no ha sido en un momento fácil, todo lo contrario, muy complicado, ¿no? Después de unos resultados malos en las europeas, es un poco como me voy a tirar al abismo, ¿no? Hay que ir con paracaídas, ¿no? Sí, el momento político no es un momento sencillo, ¿no? Estamos viviendo una crisis económica larguísima, porque yo creo que ya la gente no acabamos de ver el final del túnel, ¿no? De este largo túnel de la crisis, y una crisis política e institucional muy grave, ¿no? Y la verdad es que no es un momento fácil para el Partido Socialista, pero precisamente yo creo que en Euskadi, además, los que hacemos política en Euskadi, los que hemos hecho política en Euskadi en los últimos años, nunca lo hemos tenido sencillo, ¿no? Sobre todo en algunos partidos políticos teníamos la amenaza del terrorismo. Y creo que yo se lo debía a mi partido, así que lo hice. Y encima con un reto de renovar las cosas que durante muchos años han estado ahí, y las caras, ¿no? Caras nuevas, ¿no? También hay muchos cambios que se están dando, todavía queda, ¿no? El proceso está en marcha, pero hay cambios que se están dando dentro y que quizás el ciudadano todavía no aprecia, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado hoy, doy amendía, desde que está en el partido? Bueno, los cambios se van dando en el día a día. Es la forma, la diferente manera de llevar el partido, ¿no? Intentar llevarlo a la calle. Yo lo que he procurado en estos 100 días que voy a cumplir al frente del partido en las próximas semanas es tratar de llevar el Partido Socialista a la calle, con una agenda de trabajo, de contacto con los movimientos sociales, con los partidos, con los sindicatos, con los compañeros y compañeras de las agrupaciones, también visitándoles. Es decir, es sacar la política a la calle, que yo creo que además es lo que se está reivindicando por parte de los ciudadanos, ¿no? No es tanto unas reformas profundas de unos estatutos de funcionamiento, sino la forma en la que hacemos política, porque yo creo que es lo que los ciudadanos nos están reivindicando. Y además, igual con una doble barrera, ¿no? Porque me comentaba alguien del Partido Socialista que hasta ahora han estado preparados para que no les maten y eso hace que muchas casas del pueblo fuesen hasta ahora búnkers, cerrados y se están cambiando esos muros por cristales, ¿no? Hay esa doble barrera de superar un pasado, ¿no? Sí, claro. Nosotros venimos de un periodo muy largo de tiempo donde las casas del pueblo eran atacadas y nuestros compañeros incluso asesinados en las casas del pueblo, como en Portugalete. Y ahora, sin embargo, la casa del pueblo de Portugalete, por poner un símbolo de casa del pueblo, pues su pared es absolutamente transparente y de cristal, ¿no? Cualquier ciudadano puede ver lo que allí dentro se está haciendo. Sí, que hasta ahora se preguntarían, ¿qué pasa ahí dentro? Sí, entonces es un cambio muy importante, tanto para nosotros como para la ciudadanía en general. Ha sido difícil hacer limpieza de nombres dentro del partido, porque hay algunos que están como muy vinculados. Rodolfo Ares ha sido una persona que ha tenido mucho peso, ¿no? Él anunció que se iba a ir, o sea, que tampoco creo que haya sido muy difícil, ¿no? La decisión estaba tomada, ¿no? Pero romper con el pasado a veces cuesta, ¿no? Sí, hombre, sí. Pero Rodolfo ha sido una generosidad absoluta, ¿no? Él ya anunció hace tiempo que iba a abandonar la primera línea de la política y así lo ha hecho, aunque es una persona siempre dispuesta a darte un consejo, a ayudarte o a inspirarte. En fin, siempre se puede contar con él y con todos los demás, ¿no? Que han abandonado la primera fila. Es decir, Pachi López, es verdad que ahora pasa más días en Madrid con sus nuevas responsabilidades, pero siempre cuento con él y él está siempre dispuesto a echarme una mano, a apoyarme, a decirme lo que piensa sobre cualquier iniciativa que yo le pueda plantear. Y eso también te da mucha seguridad, ¿no? Por lo tanto, es verdad que para ellos es complicado dar esos pasos, ¿no? Porque tantos años en la primera línea de Euskadi y que de repente, bueno, no Pachi, porque él está en otra responsabilidad, pero sí una persona como Rodolfo Ares, ¿no? O Isabel Celá, que pasen a una segunda línea. Bueno, pues a veces, pues hombre, no dejas de tener tu pasado y tu fuerza, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro que estamos en un nuevo panorama político, ¿no?, también complicado, ¿no?, donde es necesario a veces renovar, es lo que pide la gente, ¿no? Y en las elecciones municipales y forales del próximo año, yo creo, no sé si lo consideran el primer examen oficial y complicado de la temporada, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos para esas elecciones? Mira, hemos renovado, hilando con lo que comentabas anteriormente, hemos renovado las candidaturas al completo, ¿no?, prácticamente, y sobre todo en las tres capitales de provincia y los tres candidatos a juntas generales también son personas nuevas, ¿no?, lo cual dice mucho de la renovación profunda que está viviendo el Partido Socialista de Euskadi, pero también el Partido Socialista Obrero Español, porque ahí está Pedro Sánchez, un hombre de una nueva generación, y ahí, este fin de semana, por ejemplo, voy a acudir a Navarra, que tiene congreso y renueva a su liderazgo. Sé que la relación es buena entre los tres, ¿no? Sí, y María Chivite va a ser la nueva secretaria general, por lo tanto, estamos asistiendo a un profundo cambio, una profunda renovación en los cargos de liderazgo del Partido Socialista Obrero Español, tanto a nivel nacional como en los niveles territoriales, ¿no? Y eso es muy importante. Y eso va a traer también un cambio natural de la forma de hacer política, porque, claro, las generaciones nuevas, pues somos diferentes, hemos tenido otras vivencias y vienes con otra cultura y con otro estilo de hacer política, ¿no? Entonces, es verdad lo que decías que las elecciones municipales y forales son un reto muy importante, no solo en Euskadi, sino en toda España, porque en España van a ser las elecciones municipales y autonómicas. Entonces, para nosotros, ese va a ser el primer, diríamos, hito para el cambio en España, el cambio necesario que viene en España, porque hay una ola de cambio en España. La ciudadanía está demostrando, más allá de las encuestas puntuales, que la gente pide cambio. Y el cambio, además, viene por la izquierda, principalmente. Así que nosotros queremos liderar ese cambio y queremos que las elecciones municipales y autonómicas en España y aquí en Euskadi sean ese principio del cambio que tiene que venir después. Aquí en Vizcaya hay algunos municipios que se consideran como feudos, de la margen izquierda, que han estado ahí en las otras elecciones. Me imagino que uno de los objetivos es mantener esos feudos, ¿no? Porque perderlos sería... Hombre, nosotros aspiramos a renovar la confianza de los ciudadanos donde gobernamos. Creo que los ciudadanos tienen que vernos a nosotros como el partido que les va a garantizar siempre que cuando gobierna el Partido Socialista, los servicios sociales, los servicios públicos en sus ayuntamientos nunca van a faltar. Nosotros somos ese partido que garantiza una cohesión social, una igualdad entre los ciudadanos de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. Por lo tanto, ese es el mensaje que nosotros queremos trasladar a los ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas en Vizcaya y en nuestros ayuntamientos para que nos renueven la confianza en nosotros. Y recuperar otros como se está, por ejemplo, que ha sido, ¿no? Otra pagar que ganamos en las últimas elecciones y nos fue arrebatado. Hablando de Bilbao, no sé si mira encuestas, creo que alguna señala que pueden subir algo en el número de votos en lo que es en el Ayuntamiento de Bilbao, aunque en juntas bajen. Bien, aparece una nueva era, ya no está Azcuna, y esa era también se va a borrar por parte del PNV con su nuevo candidato, Juan María Aburto. Han pedido, entre otras cosas, que Juan María Aburto deja ya la consejería y se dedique a ser candidato. Sí, lamentablemente la gestión del consejero Aburto, y yo lo lamento profundamente tener que decirlo, ha sido de dos años de vacío, ¿no? Dos años de vacío, sobre todo en una cartera muy importante, que es la de empleo. Estamos en unos niveles de desempleo importantes en Euskadi, importantes en Pizcaya y muy importantes en Bilbao también. Y estamos asistiendo a una mala gestión en la Anvide y a un consejero que últimamente se está dedicando a tener mucha prisa en sacar algunas cuestiones adelante, importante, pero que realmente lleva dos años de vacío y que ahora está más por las fotos, porque es un candidato al Ayuntamiento de Bilbao, que realmente por sacar con éxito adelante la gestión que tiene por delante, ¿no? Como por ejemplo la mesa de diálogo social o la cartera de servicios sociales. Si no fuese candidato, ¿le darían tanta caña? ¿O no tiene nada que ver con que sea candidato? Nosotros siempre nos ha preocupado mucho el tema del empleo. Bueno, no quiero más que recordar que el acuerdo que firmamos con el PNV en el año 2013 y que facilitó los presupuestos para este año, las partidas principales, las más importantes y donde más acento poníamos eran en las cosas de empleo. Era en generar empleo en los ayuntamientos de manera directa para que los desempleados y desempleadas de los ayuntamientos pudieran trabajar en sus municipios durante seis meses. Hicimos mucho hincapié en partidas de emprendimiento, pero nos hemos encontrado con un gobierno, por eso yo me quejé y hice de ello un eje en mi campaña como candidata a la Secretaría General, que el gobierno vasco no estaba cumpliendo con lo acordado con los socialistas, sobre todo en las materias relacionadas con el empleo. Entonces, bueno, finalmente han cumplido, tarde pero han cumplido y eso es lo que no puede repetirse este nuevo año. Creo que le han dicho hoy a Juan María Burto en el Parlamento que da datos sesgados de la renta de garantías de ingresos y que eso alimenta un poco la campaña que está haciendo Maroto el alcalde de Vitoria, le han dejado desconcertado a Burto y ha dicho que le parecen graves las acusaciones. Me imagino que está de acuerdo con lo que ha dicho Pastor, ¿no? Sí, sí. Lo confirma. Indudablemente, a ver, para nosotros es muy importante el hacer una defensa cerrada del sistema de bienestar social que tenemos en este país. Mientras grupos políticos nuevos lanzan mensajes sobre rentas universales y luego van cambiando, se demuestra que lo que los partidos vascos acordamos hace muchos años de constituir en Euskadi y la renta de garantía de ingresos es realmente muy valioso y que debería de ser extendido a otros territorios. Eso no quiere decir que no tengan que existir controles. Pero lo cierto es que la responsabilidad del Gobierno es transmitir seguridad siempre, que existen controles sobre el fraude en las ayudas sociales, que las ayudas llegan a aquellas personas que verdaderamente lo necesitan. Y sobre todo, y muy importante, no ser incoherentes a la hora de lanzar los mensajes como se está viendo desde el departamento del señor Aburto, que lanza cada día números y cifras diferentes con respecto a las ayudas sociales. Eso no genera más que incertidumbre entre la ciudadanía y nosotros a la ciudadanía le tenemos que trasladar que las ayudas llegan a quien tienen que llegar y que si existe fraude se está persiguiendo. Y a eso es a lo que se tiene que dedicar el consejero Aburto, todo su departamento y la envide, no a generar confusión. ¿Y alimenta Maroto en este caso? Por supuesto, y alimenta Maroto y genera un enfrentamiento y una fractura en una ciudad como Vitoria, que no tenía esa fractura y esas tensiones sociales que ahora sí se están viendo. Bueno, ya saben que están denegando ayudas porque no hay dinero en los presupuestos, es más, cuando llamas al Gobierno vasco te dicen que es porque no están aprobados los presupuestos, porque hay algunos partidos políticos que no quieren aprobar, ¿no? Como que te quedas pensando, ah, entonces yo no tengo ayuda pues porque los políticos no quieren. Ese tema, ya saben que hay muchísimas personas que dependen de las ayudas y que lo están pasando mal, ¿no? ¿Cuándo se van a aprobar los presupuestos? Pero es verdad que dan esas respuestas cuando llamas. Te lo digo de primera mano. Me parece... Sí, dicen que el PNV ha propuesto una ampliación de presupuesto y que el resto de partidos todavía no lo ha aprobado. Me parece muy fuerte. Bueno, me dejas muy sorprendida y lamento muchísimo y me parece que eso es muy grave que un Gobierno permita que una persona que está de cara al público haciendo un servicio, como son los funcionarios de su Senean, cuando tú llamas, te tengan que responder eso. Eso está... Es verdaderamente renunciar a la responsabilidad que tiene un Gobierno de gobernar. En el Gobierno, a día de hoy, hay dinero sin ejecutar. Por lo tanto, hay remanente suficiente para hacer frente a las ayudas que sean necesarias y que están presupuestadas y aprobadas porque estamos ahora ejecutando y estas personas cuando llaman solicitan ayudas del año 2014. Por lo tanto, estamos todavía en la fase de ejecución del presupuesto de 2014, no de 2015. Ahora, los miembros del Parlamento Vasco estamos debatiendo y vamos a aprobar el día 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, vamos a aprobar los presupuestos para el 2015. Gracias a que los socialistas, en un ejercicio de responsabilidad, porque nos importan los ciudadanos, nosotros no apoyamos al PNV, nosotros apoyamos a los ciudadanos, es lo que nos importa, por eso me preocupa mucho esto que me cuentas, que se les están negando ayudas y se está poniendo como excusa, encima engañando, que no se han aprobado unos presupuestos cuando los que les sirven para esas ayudas están ya aprobados y existen partidas presupuestarias sin ejecutar y en un gobierno, tú cuando gobiernas, porque para eso es un gobierno de políticos, ahora que la política tiene tanta mala fama y no es un gobierno de tecnócratas, la labor de los políticos fundamentalmente es priorizar y poner lo importante por delante y hoy en día lo importante, al menos para el Partido Socialista, son los problemas de los ciudadanos, es el empleo, es esas personas que teniendo empleo, porque lo grave también hoy es que a consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular tenemos cada vez más gente que tiene empleo pero que no llega a final de mes, que son pobres. O sea, cuando te cuentan que no hay dinero, sí que hay, hay un remanente. Claro que hay dinero, no es que haya remanente, hay partidas que no se han ejecutado o que están sin ejecutar y por lo tanto, bueno, tú puedes barrer de esas partidas presupuestarias y llevarlas a otras porque todas las partidas en un presupuesto están vinculadas unas con otras, luego es legal y se puede hacer. Otra cosa es que se quiera priorizar el gasto hacia ese sitio y no quieras igual pues amortizar deuda. En ese presupuesto que se va a aprobar seguramente el día 23 hay cosas que no gustan a los socialistas pero como acaba de decir en un ejercicio de responsabilidad van a dar su voto. Por ejemplo, las inversiones, ¿no? Hay algunas inversiones que no les gustan, ¿no? Bueno, echamos de menos más que inversiones que no nos gustan, que habrá algunas que no nos gusten, lo que echamos de menos es más ambición en este presupuesto por ejemplo en invertir en innovación y en desarrollo que es el futuro de la economía vasca, invertir más en temas que sirvan para incentivar el empleo y para mejorar la economía y nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un esfuerzo por mejorar este presupuesto, ¿no? Nosotros hicimos una reforma fiscal con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular que supuso obtener más recursos para el gobierno, ¿no? Y entonces este año gracias a esa reforma que hicimos tenemos 400 millones más de los cuales algunos se van a amortizar deuda, otros se van a que nos han reducido el objetivo del déficit y nos quedan 200 millones. Bueno, pues de 200 millones los socialistas le pedimos al gobierno 185 y son 185 millones con los que hemos mejorado este presupuesto no para, como decía antes, para sostener al gobierno sino para sostener a los ciudadanos. Esta buena sintonía entre el PNV y el Partido Socialista en tema de presupuestos, por ejemplo, puede hacer que no descarten en próximo año un pacto en el Ayuntamiento de Bilbao, por ejemplo. Se comenta que igual es verdad que el PNV es difícil que no gane, ¿no? Viendo la diferencia que hay, ¿no? Lo que puede ser complicado es que logre la mayoría absoluta que en su día tuvo Azcuna porque mucha gente votó Azcuna, incluso de otros partidos, ¿no? Si necesitase una mayoría absoluta del Partido Socialista ¿podría estar ahí en ese equipo de gobierno? Mira, yo con respecto a los pactos municipales o forales o cualquiera siempre me gusta decir lo mismo, ¿no? Nosotros salimos a ganar, aunque tengamos la cuesta muy arriba y muy empinada, nosotros salimos siempre a ganar y salimos a mejorar los resultados. Por lo tanto, lo importante es que los ciudadanos decidan y una vez que los ciudadanos decidan y nos pinten el mapa político de Bilbao, de Vizcaya o de cualquier otro pueblo de Euskadi, nosotros entonces veremos en base a cuáles son los objetivos políticos para ese pueblo, para esa ciudad, con quienes podemos formar gobierno o no formar gobierno. Pero eso es una cuestión más del día siguiente de las elecciones que desde ahora, ¿no? Es la típica respuesta que se daría. Es que no renunciamos a sacar el mejor resultado. Hombre, eso siempre. Pero Bildu ya tiene claro que están buscando una concejalía, en ese sentido. Lo dijo con el tema de Iñaki Azcuna, lo de poner la alóndiga en nombre de Iñaki Azcuna, que coincidieron, por cierto, Partido Socialista y el alcalde de Bilbao, ¿no? Bueno, yo creo que es un edificio simbólico, Siempre lo ha sido. Yo siempre he recordado la alóndiga como una tarea pendiente a través de sucesivos ayuntamientos y alcaldes bilbainos que fueron incapaces de sacar adelante ese proyecto, ¿no? Y finalmente fue Iñaki Azcuna quien, bueno, pues lo remató y hizo un edificio que resulta magnífico. Que estaba orgulloso de él, ¿no? Sí, entonces, identificar Iñaki Azcuna con alóndiga, la verdad es que era una asociación bastante fácil, bueno, fácil, igual para otras personas no tanto, pero aquellas personas que hemos tenido la suerte de conocerle más de cerca y charlar con él, pues sí, era una... entonces me parece normal la coincidencia entre el alcalde y el grupo socialista del ayuntamiento. Bueno, ¿esta chapa? ¿un compromiso, no? Sí, lamentablemente llevamos un mes muy negro, ¿no? Con la violencia de género y hoy a la tarde pues voy a acudir a Abadiño a la concentración que se va a producir para quejarnos, para lamentar el asesinato de esas dos mujeres, ¿no? Y la agresión de Charcuaga sí que llevamos un mes complicado. Sí, bueno, y si echas la vista hacia el resto de comunidades autónomas también ha sido un mes donde se han cometido bastantes asesinatos y agresiones. Y siguen pidiendo la ventanilla única, ¿no? Que es algo que estáis solicitando desde hace tiempo y que no se pone en marcha. ¿En qué consiste? La violencia de género es una lacra que hay que atacarla a través de múltiples frentes, ¿no? Uno es el frente educativo, hay que educar a los jóvenes porque ya los que somos mayores pues somos un poco, es como enderezar el árbol torcido cuesta bastante, ¿no? Aunque no hay que renunciar a ello y de hecho hay unos tratamientos que se hacen desde el gobierno, desde el departamento de justicia con maltratadores que obtienen muy buenos resultados y además Euskadi es un referente en toda España. Pero hay que atacarlo en todos los frentes y lo que hay que hacer también es ayudar a las mujeres al máximo. ¿Y cómo las ayudas? Pues muchas veces poniéndoselo más fácil, ¿no? Más accesible. Entonces, al final, si una mujer que sale de una situación espantosa que en ese momento no sabes ni siquiera durante cuántos años lleva pasándolo mal en silencio sin que nadie lo sepa, si tú a esa mujer que ya a duras penas se ha atrevido a llamar al teléfono de atención a las maltratadas o se ha atrevido a ir a una comisaría a poner una denuncia, si encima la haces peregrinar por diferentes ventanillas administrativas para solucionar el problema de sus hijos, para solucionar el problema de vivienda o el problema de una ayuda social, claro, pues se te escapan muchas y no llegas. Entonces, nosotros lo que hicimos en la legislatura pasada, el gobierno socialista, fue hacer una única dirección que gestionara y coordinara todas las cuestiones que anteriormente habían sido gestionadas por diferentes departamentos del gobierno vasco. Esta legislatura, en un afán inicial del gobierno de Urcullu de borrar la gestión socialista, bueno, anularon la dirección creada y lo llevaron todo a Emacunde. Lamentablemente, luego, al de unos meses de parón, se dieron cuenta que Emacunde no podía gestionar determinadas cuestiones y volvió todo a los departamentos. Conclusión, estamos como al inicio y nosotros creemos que eso facilita la vida de las mujeres. Es tan sencillo como eso, no cuesta dinero, es simplemente una manera de gestionar diferente y a mí me parece más eficaz. Bueno, quería terminar con una imagen que yo creo que simboliza una nueva etapa de reconciliación en el homenaje a Santiago Brubar que fue hace unos días, recuerdo del asesinato, del que fue su pediatra, ¿no? Sí, sí, fue mi pediatra y además sus dos hijos pequeños estudiaron conmigo en la Icastola, Lauro. Así como con Edurne no tuve relación porque ella no estudió en la Icastola, con Santi, con Maite, Esa relación personal hace que esta sea una deuda que tenía pendiente, ¿le hubiese gustado estar mucho antes en ese homenaje o era este el momento de ser la primera vez? No me sentía en deuda personal con Santiago Brubar pero pensé que yo cuando como secretaria general tenía mucho más valor el ir a un acto de estos. Como Hidoya Mendía podía haber ido en cualquier momento porque siempre hubiera estado allí, ¿no? Y de hecho de corazón siempre he estado allí pero yo quería simbolizar que la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi estaba en un acto de una víctima del GAL. Creo que era muy importante. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Que estamos ya en una etapa de que todo ha quedado atrás todo no, ¿no? No es que queden atrás las cosas, yo creo que la convivencia hay que construirla cada día, ¿no? Entonces, siendo víctimas del terrorismo las víctimas del GAL es verdad que a veces se sienten un poco huérfanas desde las instituciones, ¿no? Con respecto a las instituciones yo esto se lo he oído en muchas ocasiones a las hermanas de Lasa y Zabala por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto yo me sentía en la obligación de hacer un reconocimiento público a las víctimas del GAL en general y bueno, pues lo quise hacer en la persona en el acto de Santi Bruar, ¿no? Creo que tiene un valor especial si viene además de la mano de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi La reconciliación o la convivencia se va construyendo día a día con muchos gestos con este y con muchos más, ¿no? A veces ponemos todo el foco en los políticos o en la actividad parlamentaria pero en las pequeñas cosas de cada día y un ejemplo de ello es el premio de los derechos humanos que se les concedió el miércoles de esta semana mismo a las víctimas que han participado en el proyecto Glencri y en los proyectos educativos que son las víctimas de diferentes violencias del terrorismo de ETA del terrorismo del GAL o de los abusos policiales que se han producido en algunos periodos históricos aquí que van por los colegios explicando a los jóvenes aquello que ocurrió y que nunca pueda volver a ocurrir y para que ellos no lo olviden Bueno, no sé si está de acuerdo conmigo pero esa es una buena forma de terminar la entrevista ya hemos llegado al final Seguro que sí Quería agradecerle que haya estado aquí a punto de cumplir esos 100 días de su nueva etapa le queda mucho más por delante con muchos retos y seguro que los vamos a compartir juntas dentro de relativamente poco Sí, cuando quiera Pues muchas gracias y mucha suerte ante todo Gracias, Irene Nosotros volvemos la semana que viene hasta entonces Gracias! ¡Gracias!